En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, qué bendición poder terminar este día a tu lado. Gracias por regalarme este momento junto a ti. Gracias por no dejarme sucumbir frente a las dificultades. Gracias por actuar con tu poder en mí, cuanto mis fuerzas no dan más. Yo confío, Señor, en que tú me mantienes en pie, que tu amor no me permite caer. Gracias por darme la fuerza necesaria para salir adelante. Gracias porque tu fuerza me hace vivir, confiando en que tú permaneces a mi lado, en que por más difícil que sea la situación, tú me haces vencer. En esta noche te quiero pedir que me regales la capacidad de descansar más allá de todo aquello que hoy no me lo permite, llenándome de valentía para que pueda despertar mañana con todas las ganas de vivir y salir adelante. Tú siempre estás a nuestro lado y jamás nos abandonas. Por eso pongo todo en tus manos, para conseguir con plenitud la verdadera felicidad. Dame fuerzas para no permitir que mis tribulaciones me hagan alejarme de tu amor. Dame un corazón sencillo para amarte y amar a los demás como tú nos amas. No voy a dejar que nada me quite esta seguridad. Te suplico que me acompañes a todos los que amo y están tratando de descansar para estar listos para continuar mañana. Y que así puedan vencer los obstáculos que la vida les pone. Bendícenos con amor y no permitas que nada nos haga perder la fe. No permitas que mi corazón se sienta solo ni un momento. Te pido que sigas haciendo tu voluntad en mí. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Porque sé que mi oración es escuchada por ti. Gracias por actuar con tu poder en mí. Por eso estoy delante de ti en esta noche. Con todo mi corazón abierto a tu acción. Permíteme descansar en paz. Para levantarme mañana con mucha más fuerza y ánimo que me ayuda a vencer las dificultades. No permitas que nada me robe la paz. Que solo tú le das a mi corazón. No permitas que los momentos difíciles borren de mi vista todas las cosas buenas que tú día a día haces por mí. Abrázame, Señor que te necesito. En tus manos encomiendo a mi espíritu. No olvides compartir este video y regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita para que se te viste cada vez que subamos una oración. Te recomendamos seguir limitando tu espíritu con estas oraciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.